Alma Cero es una de las actrices mexicanas más polémicas de los últimos años y no es para menos pues desde hace varios meses fue acusada de haberse metido en el matrimonio de Carlos Espejel y su ex esposa, Patti Azuara, y provocado la ruptura de su relación. A pesar de que Alma siempre negó tener un romance con Espejel, pocos meses después ambos lo confirmaron y aseguraron que Carlos se encontraba libre cuando todo sucedió. Tras la polémica, Alma Cero y Carlos Espejel gritaron sus sentimientos a los cuatro vientos, jurando que eran muy felices pero ahora parece que todo cambió, pues se dice que hace algunas semanas terminaron su noviazgo. A pesar de los dimes y directes, la actriz luce muy tranquila y feliz pues compartió una exuberante fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que luce sumamente sensual, como es costumbre, mostrando su lado más erótico. En la imagen se ve a Alma portando un vestido color vino que remarcó cada centímetro de su figura, aquí te la dejamos para que te deleites la pupila. Esta no es la primera vez que Alma Cero eleva la temperatura en las redes pues suele compartir este tipo de imágenes bastante subidas de tono en las que demuestra que la edad es solo un número y que puedes conservarte bella hasta cuando tú quieras. Con información del Instagram de Alma Cero anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.